...de lo que ha sido, por supuesto, esa medalla. Ay, y es que, ¿y televisión? No me meto en un problema. Ahí está, ahí está. ¿Dónde? Métete un micro, papi, vente para que se refleje una vez. Ah, hola. Disculpen. ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué sensaciones, aprendizajes, más allá de lo que ha sido la medalla, el sueño cumplido de haber logrado una meta en París 2024? Ah, pues, son sensaciones muy buenas, muy gratas. Entonces, más allá de la medalla, creo que el objetivo era disfrutar la competencia y personalmente lo logré hacer y como equipo, las tres, al menos en el equipo, lo hicimos. Disfrutamos muchísimo nuestra competencia. Entonces, la sensación es muy bonita. Creo que va a ser una sensación que el objetivo, bueno, si bien se viene en Los Ángeles, bueno, es trabajar para Los Ángeles y en dado caso de que se logre la meta de llegar, pues sería disfrutar todavía más y dejamos la vara alta. Entonces, fue una muy bonita sensación estos Juegos Olímpicos y, bueno, y pues se cumplió una de las metas, no, que era ganar una medalla. Este, y también pues estamos muy contentas por él. Pau, ya con unos días para digerirlo, para pensarlo, ¿cómo te sientes que hoy eres una histórica del deporte mexicano? ¿Esa es la etiqueta que vas a cargar de ahora en adelante después de lo que fueron estos Juegos Olímpicos? Pues, la verdad es que yo no me siento diferente a antes de ganar la medalla. Solo hay un poco más de atención, es cierto y se siente un poco extraño, sí, pero no se siente mal, se siente bien. O sea, creo que es muy bonito y es como para agradecer a los medios y a las personas que nos han visto el estar atentos y el estar contentos por nosotras, ¿no? O sea, creo que, y bueno, por nosotros, hablo por toda la delegación. Este, creo que eso es lo mejor de todo y, pues bueno, es verdad que hemos hecho historia, sí. Es verdad, la primera medalla por equipos en tiro con harto de México y eso, pues yo lo voy a llevar en mi corazón toda la vida, pero no voy a permitir que este tipo de logros cambie mi personalidad ni el de mis compañeras. Bueno, eso ya, ellas tendrán que detener eso, pero sí, este, yo me quiero sentir igual de como me sentí, o sea, igual que como me sentí antes de haber ganado la medalla. Vale, Manu. Pau, bueno, entonces, preguntarte, tiro con arco siempre da resultados, ¿qué se puede todavía perfeccionar? Porque el cielo es el límite y todavía se pueden hacer muchas cosas más, además de estos grandes resultados que han entregado en las últimas ediciones. Híjoles, pues, obviamente hay muchas cosas que mejorar si no tuviéramos todos los oros, ¿no? Bueno, sin embargo, son detallitos, o sea, creo que es un pasito a pasito por medio del tiempo, creo que necesitamos más que nada tiempo, este, pero vamos bien, seguimos cosechando medallas en tiro con arco y pues sí hay que mejorar, insisto, detallitos para que ahora sean dos, sean tres o tal vez ya sea más platas o que sea una de oro, este, que vayan mejorando ese tipo de aspectos, pero, pero bueno, si tenemos que ir, no nos podemos conformar con solamente haber ganado una medalla, hacer las cosas igual, porque todos los demás países van a hacer las cosas diferentes y puede que sus resultados en cuatro años sean mucho mejores que los nuestros y ya, haciendo lo mismo, muy posiblemente ganemos otro bronce, pero haciendo lo mismo en, disculpa, pero haciendo lo mismo, este, los otros países no lo van a hacer igual y no ganamos nada, entonces tenemos que hacer cambios, porque pues bien dicen, ¿no? que locura es creer que haciendo lo mismo van a cambiar los resultados, entonces, pues hay que hacer cambios como en todo. Más allá de lo deportivo, en cuanto a lo administrativo, este, ¿qué faltaría mejorar? ¿Mejores instalaciones, más entrenadores, mejores instrumentos para ustedes? ¿Qué mejoraría? La verdad es que te daría mi opinión como atleta, porque creo que los que saben un poco más a profundidad del, el que podría mejorar son los directivos, pero, pues como atleta yo creo que sí podría ser mejor, más entrenadores, creo que la calidad de los entrenadores es importante ya mejorarla, nos estamos quedando en el pasado un poco, hay buenos todavía, pero ya cada vez son menos, y no hablo nada más del recurvo, hablo también del arco compuesto, que bastantes resultados tiene y si me están viendo, a mis compañeros del arco compuesto se la rifan, este, estaría bien que también se...